¿Quién soy yo? Para merecer un Dios que hice ayer, para merecer amanecer. Pude tenerte todo, pude ser feliz, pero no pude recogerme dentro del rostro del varís. Pude tenerte todo, pude ser feliz. Pero no pude recogerme dentro del rostro del varís. No salgan astros, no salgan más. No salgas luna, no quiero verte más. No quiero que me vean volar, no quiero que me vean llorar. No quiero que me observen, al momento de morir. Pude tenerte todo, pude ser feliz, pero no pude recogerme dentro del rostro del varís. Pude tenerte todo, pude ser feliz. Pude ser feliz, pero no pude recogerme dentro del rostro del varís. Pude tenerte todo, pude ser feliz. Pude tenerte todo, pude ser feliz. Gracias.